Isabel, la prima de la Virgen María, llena del Espíritu Santo, o sea, no a la mitad, no un 20%, llena del Espíritu Santo, dijo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. O sea que la segunda parte de la Ave María, ¿quién la compone? ¿Quién la hace? ¿Quién la escribe? ¿Quién es el autor? Sabemos que la primera parte de la Ave María fue Dios Padre, porque por medio del ángel, ¿qué es un ángel? Es un mensajero de Dios, es un mensajero de Dios. Entonces en la Anunciación, cuando se le aparece el Arcángel Gabriel a la Virgen María, ¿qué es lo primero que le dice? Dios te salve, y salve no es de salvar, es el saludo a la realeza. Salve reina, así saludaban a las reinas, salve reina. Entonces Dios te salve, significa Dios te saluda, Dios te saluda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Imagínense, tremendo saludo, ¿no? Tremendo saludo, que te salude así alguien, que se te aparezca un ángel y que te diga, te manda saludos Dios Padre Todopoderoso. Lleno estás de gracia, imagínense el saludo a una niña, una jovencita, un adolescente. Dios te saluda María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Entonces la primera parte de la Ave María la compone Dios Padre, porque el arcángel es un mensajero de Dios. Quiere decir que lo que le dijo el arcángel Gabriel a María, viene del corazón de Dios. La segunda parte lo vemos aquí en las Escrituras, en la Biblia. Estamos hablando, que lo puedes encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 39 al 42. Dice, la prima Isabel, que primero también dice algo muy fuerte. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y esto que les voy a decir, ya lo he dicho en varias ocasiones. Imagínense los mexicanos, tendríamos que sentirnos muy orgullosos, porque si Isabel, su prima, dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Qué humildad también de la prima Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, o sea, la madre de Dios, venga a visitarme? Los mexicanos podemos decir esto y algo más profundo todavía, con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos todos podemos decir, ¿Quiénes somos nosotros para que la madre de Dios venga y se quede a vivir con nosotros? No a visitarnos, a vivir con nosotros, porque la Virgen de Guadalupe vive en México, patrona de México, de América y de las Filipinas. ¿Por qué de las Filipinas? Bueno, porque cuando la Virgen se aparece, recuerden que todavía México como país no existía. En 1531, lo que hoy conocemos como México era la Nueva España, y la Nueva España estaba conformada por el territorio mexicano que conocemos hoy, pero también parte de Norteamérica, Texas, California, Arizona, parte de Centroamérica, Cuba y las Filipinas. Todo eso era la Nueva España, era el territorio de la Nueva España, virreinato. Entonces, cuando la Virgen se aparece, se aparece en la Nueva España, se aparece en un territorio donde todavía no existía México como tal. Entonces, por eso es patrona de México, América y las Filipinas. ¿Quiénes somos nosotros los mexicanos? Para que la Madre de nuestro Señor venga y se quede a vivir con nosotros. ¡Qué fuerte! Bueno, eso fue lo que dijo Isabel. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Y entonces, dice aquí que, llena del Espíritu Santo, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y dijo la segunda parte del Ave María, que por eso digo que es una oración bíblica, cristo-céntrica. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tan, tan. ¿Y qué más rezamos en el Rosario? El Padre Nuestro, que también sale de la Biblia. Por eso, repito, es una oración cristo-céntrica. El Padre Nuestro, la misma, la oración dictada por el mismo Jesucristo a los apóstoles. Entonces, Isabel, la prima de la Virgen María, llena del Espíritu Santo, o sea, no a la mitad, no un 20%, llena del Espíritu Santo, dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. O sea, que la segunda parte del Ave María, ¿quién la compone? ¿Quién la hace? ¿Quién la escribe? ¿Quién es el autor? Sabemos que la primera parte del Ave María fue Dios Padre, porque por medio del ángel, ¿qué es un ángel? Es un mensajero de Dios, es un mensajero de Dios. Entonces, en la enunciación, cuando se le aparece el arcángel Gabriel a la Virgen María, ¿qué es lo primero que le dice? Dios te salve, y salve no es de salvar, es de salud, es el saludo a la realeza. Salve reina, así saludaban a las reinas, salve reina. Entonces, Dios te salve, significa Dios te saluda, Dios te saluda, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Imagínense, tremendo saludo, ¿no? Tremendo saludo, que te salude así alguien, que se te aparezca un ángel y que te diga, te manda saludos Dios Padre Todopoderoso. Lleno estás de gracia, imagínense el saludo a una niña, una jovencita, un adolescente. Dios te saluda María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Entonces, la primera parte del Ave María la compone Dios Padre porque el arcángel es un mensajero de Dios. Quiere decir que lo que le dijo el arcángel Gabriel a María viene del corazón de Dios. La segunda parte lo vemos aquí en las Escrituras, en la Biblia. Estamos hablando, que lo puedes encontrar en el Evangelio San Lucas, capítulo 1, del 39 al 42. Dice, la prima Isabel, que primero también dice algo muy fuerte, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y esto que les voy a decir ya lo he dicho en varias ocasiones. Entonces, imagínense los mexicanos, tendríamos que sentirnos muy orgullosos porque si Isabel, su prima, dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Qué humildad también de la prima Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, o sea, la madre de Dios, venga a visitarme? Bueno, los mexicanos podemos decir esto y algo más profundo todavía, con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos todos podemos decir, ¿quiénes somos nosotros para que la madre de Dios venga y se quede a vivir con nosotros? No a visitarnos, a vivir con nosotros porque la Virgen de Guadalupe vive en México, patrona de México, de América y de las Filipinas. ¿Por qué de las Filipinas? Bueno, porque cuando la Virgen se aparece, recuerden que todavía México como país no existía. En 1531, lo que hoy conocemos como México era la Nueva España y la Nueva España estaba conformada por el territorio mexicano que conocemos hoy, pero también parte de Norteamérica, Texas, California, Arizona, parte de Centroamérica, Cuba y las Filipinas. Todo eso era la Nueva España, era el territorio de la Nueva España, virreinato. Entonces, cuando la Virgen se aparece, se aparece en la Nueva España, se aparece en un territorio donde todavía no existía México como tal. Entonces, por eso es patrona de México, América y las Filipinas. ¿Quiénes somos nosotros los mexicanos para que la Madre de nuestro Señor venga y se quede a vivir con nosotros? ¡Qué fuerte! Bueno, eso fue lo que dijo Isabel. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Y entonces, dice aquí que llena del Espíritu Santo, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y dijo la segunda parte del Ave María. Por eso digo que es una oración bíblica, cristo-céntrica. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tan, tan. ¿Y qué más rezamos en el Rosario? El Padre Nuestro, que también sale de la Biblia. Por eso, repito, es una oración cristo-céntrica. El Padre Nuestro, la misma, la oración dictada por el mismo Jesucristo a los apóstoles.